Otra cosa, otra cosa El innombrable Se va a lamber Y esto no es el Chercha Se va a lamber Una figura importante De los que trabajan con él En estos días Bueno, esperemos entonces Es un tremendo locutor Ya medio viejito Ay, no me le hagas esto al chico Sandy Hombre No me le hagas eso al chico Sandy Pero tengo que decirlo Si me orejearon Si me orejearon a mí ¿Por qué tengo que soltarlo? No, 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 pero eso no va, tranquilo Él lo pensiona Tranquilo, tranquilo Nada, hablar un poquito de Bebeto Sí Mira, Bebeto, tremendo productor Tremendo productor Pero Bebeto tiene un problema ¿Cuál? Acuérdate la vez que estaba en Telemicro ¿Verdad? Claro, recuerdo ¿Por qué tú crees que Bebeto salió de Telemicro? Bueno, asunto Asunto que no se pusieron de acuerdo con lo económico Esa fue la razón No se pusieron Y se mantuvo ahí Y se mantuvo ahí Él pagaba su espacio Pero tú sabes que las cosas fueron cambiando Y los precios se van reajustando En una entrevista que se le hizo a Bebeto La puede buscar si quiere Porque no me gusta hablar Cosas sin saber Tú lo sabes A veces tiro mi cosita Pero cuando estoy hablando en serio Es en serio Dale En una entrevista que se le hizo a Bebeto Bebeto dijo que en el canal Telemicro Se le quería imponer cosas Y que en un espacio que él pagaba Nadie le podía imponer cosas Es que él tiene que entender Que los canales tienen reglas Y si un canal entiende Que algo que está haciendo Bebeto En su programación Está afectando a la empresa Obvio que hay que sacarlo Porque el hecho de que él pague Pero la empresa tiene normas ¿Me entiendes? Y mira que Telemicro Le estaba yendo muy bien Me acuerdo Me acuerdo Mejor que al dueño Que adquirió Adquirió dos discotecas en Santiago Mejor que al dueño A Bebeto le estaba yendo Mejor que a Gomedía En su programa Se le estaba echando la funda Hubo una división Con Maicon Miguel Después de la salida de Telemicro Sí Ok Ok Se fue a Supercanal Sí Desconoco el problema Que tuvo en Supercanal Pero también tuvo que salir De Supercanal Se dice Se dice No lo digo yo Se dice Que por falta de pago Lo sacaron Esos rumores corrieron Esos rumores corrieron Que era por falta de pago De hecho De hecho La escenografía Del programa de Bebeto Tuvo El canal Se quedó con escenografía Sí Sí Esa es la información que hay Ok Se fue Se fue Al canal 14 De De Daniel Cántara Sí Primero se fue Primero se fue Primero se fue En N Televisión Que es de Dani también Luego lo nombran Director del canal 14 Sí Bueno Pues ya Ya escucho de tu boca Que de tu boca Me estoy metiendo Comiendo ese como loco No importa Dale Escucho de tu boca Que ahora él sale Del canal 14 ¿Verdad? Es la información Que está circulando Habría que averiguar El motivo Por el cual Él sale Del canal 14 Ahora El culpable Creo que El del problema Ni es Dani Alcántara Ni es Diego Messilla Ni es Bueno Ni es el dueño Del canal De Supercanal Tampoco Bueno El del problema Es Bebeto Bueno Lo que Lo que se rumora Es que Que fue por Un alto Militar Militar No Un alto Político Del gobierno Aparentemente Era hecho Porque tú sabes Que le da duro A los comentarios Él le da duro A los comentarios Políticos Muy duro Y se supone Que fue Un político Bien grande Que supuestamente Habló con Dani Tú sabes que aquí Supuestamente No lo estamos afirmando Tú sabes que aquí Hay políticos Que controlan Cosas Así es Duany ¿Qué te pasa? Aquí Cogiendo lucha Con esta goma Se me ha pinchado Cuatro veces En esta semana Necesito un milagro Manolay No Tú lo que necesitas Es Álvarez Gómez ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo Gómez Álvarez Para andar seguro Y confiable Con las mejores gomas Del mercado Y precios Más baratos Que los demás Tenemos las mejores Ofertas De neumáticos De camión Visítanos En la avenida Caonabo Número 17 San Francisco De Macorís Información 809-725-2707 Y nuestro WhatsApp 849-352-5521 Gómez Álvarez Rodamos contigo Donde vayas Y ahora ¿Qué te pasa Duany? Que tengo 7 meses Que compré Donde gomas Álvarez Y esta goma Tiene 7 meses Que no se pincha A ti no hay quien Te entiende hermano Donde vayas Donde vayas